Hablemos de motores Michael Vargas, ya he venido a los paseos, los he acompañado a ellos y la ruta es bastante bonita Vamos a esperar que tienen marcado, que escogieron de terreno para hacer las especiales el día de hoy Proba aproximadamente como unos 10 años más o menos de estar en esta jugadera Y bueno, vamos a ver como nos va hoy Correcto, mental, física y obviamente pues contar con una buena moto Correcto, ahí es donde está como el poder, digo yo, de creérsela, de decirle al cuerpo que si se puede Y en el caso del enduro, pues buscar líneas que le permitan a uno andar rápido Correcto, la primera fecha se corrió con aproximadamente 115 pilotos Y bueno, este año lo bonito, lo particular es que se está visitando diferentes lugares fuera del GAM Que normalmente se queda mucho en el GAM Hoy estamos en Pérez, la próxima vamos para Miravalles, vamos para Monteverde, vamos a andar en Jacó Entonces es un campeonato que vamos a conocer bastante estrellos a lo largo del país Del lado de San José, de San Parados Ah no, siempre, siempre ando con mi esposa Ella me acompaña a todos lados, es súper fiebre y me apoya un montón Que eso es lo importante, porque si no tienen ese apoyo es muy difícil estar en eso Esa es la idea exactamente, de visitar esos pueblos, de colaborar un poco y de aportar un poquito a la comunidad Hablemos de motores